Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo realizar captura de pantalla o screenshot para el Samsung Galaxy J4 Max? Bueno, para las personas que tengan este hermoso equipo en realidad es muy bonito, muy completo y quieren realizar su captura de pantalla pues el proceso es muy muy fácil vamos a enfocar en las teclas de volumen abajo que es esta que está al lado izquierdo y la tecla encendido que está al lado derecho y es la única que tiene este teléfono a este lado lo que hacemos es oprimir a las dos muy rápidamente vamos a ir a otro lado de la configuración vamos a generar nuestra captura de pantalla nuevamente y recuerden que toda la información va a quedar directamente en la parte de galería si entro acá a la galería pues me aparece nuevo y me aparecen las diferentes capturas serían estas de acá vamos a encontrarlas acá ahí están las capturas y adicionalmente esto el sistema permite hacer algún tipo de modificaciones es decir, yo puedo llegar y compartirle las diferentes aplicaciones que tenga instaladas como también puedo llegar y hacer algún tipo de edición es decir, puedo llegar y acá hacer algún tipo de recorte puedo llegar y hacer algún tipo agregarle stickers, filtros, bueno, lo que yo desee bueno amigos, espero que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla no siento más, chao, hasta un próximo video chao, chao chao, chao 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 Gracias por ver el video.